Seguro muchos te dirán Que eres la más linda de por aquí Que tu desnudeces arte Pero solo quieren tocarte Y de eso no quieres más Linda, eres más que linda Maravilla que siempre brilla ¿Dónde vas? De las que se fija En las cosas sencillas Te mereces un man de verdad Linda, ¿por qué no me miras? Con esos ojos del color del mar Con los que te fijas En las cosas sencillas Te da cuenta que te quiero amar Y que se me alegra el día si te veo Siempre tan fina, sin postureo No quieres bobos que andan con rodeos Que apreten una mujer de verdales de mareos Ni quieres que hablen de fortunas O que te pinten viajes a la luna Quieres calor por las noches Que te quieran como a ninguna Y si oportunidad me dieras una Tú serías la dueña de mi luna Quédate y te convenceré Por si te queda alguna duda Linda, eres más que linda Maravilla que siempre brilla ¿Dónde vas? De las que se fijan En las cosas sencillas Te mereces un man de verdad Linda, ¿por qué no me miras? Con esos ojos del color del mar Con los que te fijas En las cosas sencillas Date cuenta que te quiero amar Muchos te dirán Lo linda que te ves Que te verías mejor en su Mercedes-Benz Pero el dinero no compra la gente Menos una mujer inteligente Muchos te dirán Lo linda que te ves Pero el dinero no compra la gente Menos una mujer inteligente Y linda Eres más que linda Maravilla que siempre brilla ¿Dónde vas? De las que se fijan En las cosas sencillas Te mereces un man de verdad Linda ¿Por qué no me miras? Con esos ojos del color del mar Con los que te fijas En las cosas sencillas Date cuenta que te quiero amar Me senté como un nene Y ya caí en el beat ¿Por qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video.